Turbulent es una instalación realizada en 1998 por la artista Sirin Nesad, donde denuncia la prohibición que tienen las mujeres de cantar en público en Irán, en su país de origen. La instalación consiste en dos proyecciones enfrentadas. En la primera predicción vemos a un hombre realizando un playback sobre una canción tradicional persa y lo hace ante un auditorio lleno, un auditorio exclusivamente masculino. En la otra predicción vemos a la cantante iraní Susanne de Jim, que es una cantante famosa allí en su país y está vestida con echador tradicional persa, canta una vez ha terminado el hombre, pero lo hace ante un auditorio vacío. Además, la canción de Jim, a diferencia de la del hombre, es interpretada a través de una especie de idioma prelingüístico. Lo hace a través de ululaciones, de gritos, de respiraciones sofocadas. Y esto es una forma de protesta que puede llegar a cualquiera, puede llegar a ser un idioma universal, porque todos podemos interpretar estos sonidos, estos gritos. Sirin Nesad lo que hace es utilizar la fuerza emotiva de la música para denunciar una forma de represión que se ejerce sobre las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.